Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Nuevamente Desde Santa Ana Porque esta manaba Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre o a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar de ser infiel Una y otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una y otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre o a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie de nosotros Nadie de nosotros va bien Desde Santa Ana Porque esta manaba Original Sí, sí que nos pareció voz deise 育 born o